Le saluda su hermano en Cristo, Fray Palero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26, correspondiente al viernes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica de Nuestra Señora del Rosario. La vida del cristiano es como una permanente batalla espiritual, donde diariamente optamos en nuestra libertad, si queremos vivir en el bien o en el mal. El diablo, es decir, el que divide, como su nombre lo indica, cuenta, entre otras, con tres armas poderosas para acabar con el reino de Dios, como lo presenta el Evangelio de hoy. Y estas son la envidia, los prejuicios y la crítica destructiva. Tres actitudes que poseen los que confrontan a Jesús y no quieren dar lugar a que el reino de Dios se haga presente entre nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido como a Jesús que nos encontramos con toda la disponibilidad de realizar obras buenas, pero los enemigos del reino, cargados de envidia y prejuicios, intentan acusarnos con críticas sin fundamento, de actuar no en nombre de Dios, sino en nombre del mal? Es esta la acusación que hacen a Jesús, y a la que Él responde astutamente, recordando que, todo reino dividido contra sí mismo, termina destruido. Precisamente, es eso lo que el divisor busca en sus hijos, distanciar, separar, dividir, para destruir la obra de Dios. Sin embargo, Jesús no actúa con las armas del enemigo, sino que expulsa la maldad con el dedo de Dios, es decir, con el poder de Dios. Y si yo expulso los demonios con el poder de Dios, dice Jesús, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Y es así, no es auténtico cristiano y discípulo o discípula el que usa las armas del que divide. No se puede ser discípulo de Jesús, si nos movemos desde la envidia, los prejuicios y las críticas destructivas. Quien así actúa, está contra Jesús, porque pretende dividir a la comunidad. Quien así actúa, no recoge los frutos del reino, sino que desparrama la maldad de los hijos del maligno, de los siervos del antirreino. Los cristianos católicos tenemos muchas armas para contrarrestar al divisor. Y una de ellas es la que celebramos hoy, el Santo Rosario. A través de la meditación de los misterios del nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, los cristianos contemplamos el mundo con la mirada maternal de María, reconociendo que Jesús es nuestro único Salvador, que ha sido Él quien ha derrotado a Satanás, quien ha vencido al maligno con su sangre preciosa, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, para que libres en Él y fortalecidos con la meditación de su vida, podamos construir lazos de unidad y fraternidad en este reinado de amor del Padre que el mismo Cristo inauguró. El Santo Rosario es el arma de los que creen y confían, es la defensa de los hijos e hijas del reino de Dios, que como María, en humildad, pequeñez, servicio y fe, anunciamos a Cristo que es la buena noticia para el mundo. Paz y bien.